Bueno, de visita aquí es la fecha del TSE 2000, una semana muy especial para el automovilismo, despidiendo a Juan María Traverso, justamente en el circuito que lleva su nombre. La verdad que es un honor poder estar con la familia hoy acá, en honor a Juan María, que muchos lo llevamos muy adentro, yo personalmente y como sede Adelaca también. ¿Cómo vienen siendo las tareas en la CDA para lo que va de este 2024? Hace poco también. ¿Qué hay para esta nueva gestión que comienza ahora? ¿Qué hay para el otro evento? El que dio el impulso grande, grande al automovilismo. Apoyar y fomentar el desarrollo del automovilismo deportivo en todo el país. Las que a mí me gustan mucho y nos mueven, que es que el automovilismo, atraviesa el automovilismo con la situación actual. ...varios años que se presentó... ... Gracias. Desde muy chicos hasta todo lo que sea FIA allá arriba. Y lo más importante es que ya están establecidos los premios y reconocimientos a los campeones de las distintas categorías para participar en el exterior. También aquí en San Nicolás, reunidos con la gente del TC2000, hablando un poquito del futuro de la categoría, de algunos planes también para lo que podría ser la participación en el exterior en Brasil. ...que el TC2000 compita en Brasil. Inmediatamente le mandé un mensajito y un representante de la CDA tuvo la suerte... ...que vamos a llamar y que vamos a hacer, no sé si Bizarrapa estará... ...creo que hoy vuela solo. Hubo en este último tiempo, se sumaron algunos sponsors, a Franco Colapinto. ¿Eso ilusiona para el futuro, para que pueda llegar a la Fórmula 1? Definitivamente. Globant, si puedo mencionar, es una compañía nacida en Argentina, pero hoy es multinacional. ...a Franco, con todas las compañías, y está constantemente... ...y está constantemente. ... ... ... ...